Música Bueno, mi nombre es Oriani Torres, soy estudiante del Colegio Peña Alegría en Los Colorados y esta es mi cuarta vez viniendo para el Teatro Santander en la obra que vi hoy es de Títeres, estuvo muy chévere, la verdad me gustó mucho espero seguir viniendo y les recomiendo, que vengan, es muy divertido Música 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 Música